¿Por qué nos cuesta creerle a Amber Heard? A mí me cuesta mucho creerle y a mucha gente le está costando mucho creerle Yo trabajo con víctimas de abuso sé exactamente cómo se comportaría una persona en su lugar no importa la etapa en la que esté de su recuperación pero sí que uno no puede dejar pasar que las respuestas, las reacciones, cómo se comporta Amber Heard realmente no son coherentes con cómo se comportaría una persona víctima de abuso ¿Conocen la hipótesis del Valle Inquietante o Uncanny Valley? Esta hipótesis dice que cuando un robot se parece demasiado 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 a un humano a nosotros nos genera rechazo cuando si se parece un poquito nos genera un poco de empatía porque parece un humano pero si se pasa de ese umbral llega al Valle Inquietante en donde nos pone inquietos nos pone mal nos parece peligroso lo rechazamos y esto yo creo que pasa junto con la teoría de Stephen Porges que dice que habla sobre la interocepción que es saber lo que sentimos saber cómo me siento yo internamente y junto con las señales de seguridad que recibimos del otro cuando hablamos que vienen a nivel se podría decir inconsciente pero en realidad vienen cableadas en nuestro sistema en nuestro cerebro más primitivo vienen cableadas en nuestro nervio vago la interocepción nuestra información interna de lo que sentimos constantemente emitimos opiniones sobre los demás sobre lo que sentimos con respecto a tal persona esta persona es peligrosa esta no etc todo eso son cosas que las traemos adentro por esto es que no le creemos porque Amber Heard lo que hemos visto que sobre dramatiza porque miente de hecho yo estuve esperando el momento en que Camille Vázquez le hiciera la cross examination la examinación cruzada a Amber Heard o sea la abogada contraria le hace preguntas específicas a la acusada fue muy interesante porque en ese momento uno puede ver la reacción de ella de Amber Heard y se ve que la abogada le da pruebas con audios con escritos con hechos sucedidos y Amber Heard no hace otra cosa que negar lo hace de una forma tan mecánica que no es creíble por esto es que menciono el valle inquietante por esto es que menciono la interocepción cuando nosotros nos comunicamos así ustedes no ven solamente lo que yo digo ven un montón de cosas mías también el lenguaje físico la emoción el tono de voz mis gestos etcétera y se nota cuando algo es ensayado se la vio muy ensayada ella muy ensayada y además como es esto de que le habla perfectamente está bien puede estar muy entrenada pero es mecánica en como le habla el jurado parece como que los tratara de convencer de una mentira como subestimándolos y asumiendo que ellos y el mundo son gente excesivamente naiv ¿no? como para no darse cuenta de que ella está mintiendo no sé por qué me cuesta tanto me cuesta tanto crearla por estas razones y porque la abogada contraria le dio un montón de pruebas de que ella estaba mintiendo y es increíble como ella en ese momento niega hace como que no escucha o por ejemplo agrega cosas que antes no había declarado incluso claro como miente asumiendo que miente a veces se pisa y da información de más se lo muestran y ella lo niega eso es gaslighting puro los piezas del teléfono que el señor Duff se puso no están en esta foto ¿no? no lo ves porque es quien tomó esta foto está en frente de eso quien tomó esta foto es el señor Ben King ¿correcto? eso es lo que creo sí el señor King testificó bajo adentro en este trial ¿no? eso es correcto y testificó que no había un teléfono que se puso en smithereens que tenía que reemplazar ¿correcto? no escuché que testificó ¿no? él lo hizo el consejo solicitó yo desagradio con esa representación esto es como si ustedes me dijeran a mí esto es una lapicera y yo les dijera no esto no es una lapicera ¿entienden? eso es un gaslighting terrible de parte de ella no puede permitirse eso dejarse pasar eso está negando pruebas hechos después las declaraciones de la de la psicóloga que es de ella es como que dio los puntos más importantes del abuso narcisista y bueno pareciera que Amber Heard se los estudió porque a veces repite como como si fuera como algo que estudió está muy ensayado y lo hice con una emoción que no encaja con esto que les digo que tenemos esta capacidad de entender a nivel biológico con el lenguaje gestual con la entonación de voz por ejemplo cuando lloran si realmente están mal se nota se nota en los ojos que hay lágrimas que en este caso no y se ve como pasa de una emoción a otra en un segundo entonces le habla al jurado y hace como así corito así como puchero muy falso ¿no? y después mira otra vez a la abogada ¿cómo sigue? ¿no? otra pregunta eso no se ve en las víctimas reales pero pero ¿no? no no ¿no? 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 I conhece ти a woman no ¿no? 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 ¿cuándo? ¿no? ¿no? ¿y? ¿no? 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 Por ejemplo dernière este ¿no? ¿no? Bueno Co. ¿no? ¿no? ¿no que ! Y deseo que pudiera estar aquí. ¿Cómo nos genera rechazo cuando un robot es demasiado parecido al humano? Bueno, en el caso de ella, también parece que quiere estar tratando de actuar el llanto, trata de actuar el dolor, pero se la ve muy fría, se le ve en los ojos. Nosotros lo sentimos, lo podemos percibir. Y eso lo está percibiendo el mundo entero. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que a mí me genera como cierta frustración. Y es que ella está utilizando, que esto lo hacen mucho, y lo veo con mis clientes, pasa el real abusador. Utiliza las cosas de la víctima y se las hace propias y dice que ellos son las víctimas que ellos les hicieron esto. O sea, lo que realmente le está pasando a la víctima, se lo saca. O sea, no le deja a la víctima ni siquiera vivir su rol de que sufrió un abuso. Se lo saca incluso hasta eso, ¿no? Y ella le está sacando ese derecho, digamos, a Johnny Depp de decir, esto me pasó a mí. No, ella se lo está apropiando. Fíjense hasta qué punto llega esto de sacarle al otro, ¿no? Ellos toman, toman, toman. Son vampiros emocionales. Y esto, yo, a mí me suena que le está sacando ese derecho, ¿no? Y esto se ve mucho en el Darbo también, que expliqué en otros videos. Deny, abuse, reverse victim, offender. Es negar el abuso, revertir la víctima y el que ofende, ¿no? O sea, se cambia el papel. Bueno, yo creo que ella está haciendo gaslighting a nivel mundial. Porque estas mentiras que son demostradas por los abogados, que está mintiendo. O sea, hay pruebas irrefutables y ella sigue mintiendo. Ese es un... por eso es que no le creemos, ¿no? Bueno, después hay cosas como subestimar al blanco de abuso. Esto es típico de las personas con trastornos de la personalidad. Asumen que ellos o son superiores, como los narcisistas. Ella se cree superior, ella es narcisista. Se cree superior a los demás. Se cree que los va a poder engañar. Se cree que puede engañar al mundo con sus llantos. Asume que la gente no se va a dar cuenta, que es tan inocente. O sea, eso es tan claro. Se percibe, se percibe. Después está todo lo que haya. Hace que, hasta en los audios, de minimizar a... Minimizar al otro, ¿no? Constantemente está diciendo que... You're such a baby, lady. Eso es tan bebé. No soportas nada. ¿Cómo si? Es bebé porque no soporta el abuso, ¿no? Eso ya está en bandeja. O sea, ¿quién va a decir eso? ¿No? ¿Cómo no soportas que te pegue? ¿No soportas que te diga cosas agresivas? Eso es típico de un abusador y lo ponen como si nada. Pero ahí está la prueba misma, ¿no? La verdad que el cross-examination estuvo muy interesante porque ella me recuerda mucho a lo que se vería en estos juicios de crimen o de psicópatas que están defendiéndose. En donde uno se da cuenta que mienten y no tienen emoción. Después, por otro lado, ella se la ve como muy... demasiado empática, exageradamente. Actuado otra vez, parece. Y de golpe pasa a sobredramatizar lo que pasó. Y como que... Y parece que ella tuviera como frustración porque en realidad cuando se lo escucha al discurso de ella uno se da cuenta como que se frustra. No porque alguien le estaba haciendo mal, sino porque no le salió bien lo que ella quería lograr. Bueno, después cosas como que cuando mira su foto se mira como con un cariño. Como si estuviera mirando, no sé, el bebé... su bebé. Pero no, se está mirando ella misma. Eso se ve en lenguaje no verbal, ¿no? Después maneja todo como si ella fuera profesional. Está bien que ella es actriz y que tiene... no se sabe manejar una audiencia. Pero sigue siendo... si es la verdad, sigue siendo víctima. Entonces, esto de manejar tan claramente como que trata de convencer al jurado. Se lo ve como que... sí, no les habla realmente lo que le pasó. Sino que le dice... sí, usted es mentirada, ¿no? Porque en realidad era esto. Y en realidad es como muy... así, ¿no? Pero bueno, esas son mis dudas. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle, no? Y además se siente como que... Esto es como un juego para ella. Lo que más me irrita de todo esto es que estén usando esta información de lo que sucede con estrés postraumático. Que para mí ella no tiene... no aparenta tener... Una persona con estrés postraumático no se comporta así. Me cuesta mucho creerle a ella, ¿no? Espero que les haya servido este video y que puedan ver cómo se maneja un narcisista en un estrado. Cómo se presenta la mentira. Cómo se presenta algo que se siente falso. También me interesa que ustedes presten atención a su intercepción. Sepan que sienten. Crean lo que sienten en su intuición. Que eso es sabio porque viene de años y años atrás. De las cavernas lo tenemos instalado en nuestro cableado interno. Y entonces yo creo que hay que prestarle atención a eso. Bueno. Gracias por estar acá. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias. Chao. Chao.